hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Carolina Zarate Ponce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una tarjeta cuadrada con los sellos y troqueles de Micaela Ferrero vamos a comenzar utilizando una base de tarjeta cuadrada yo me compré cuando estuve en CreativeAction en una tienda un set de tarjetas que ya venían precortadas las bases en un tamaño cuadrado y en color azul marino realmente me encantó esto de poder ir a una tienda y comprar las bases de tarjetas vamos a utilizar unos papeles de 6x6 esta es una colección muy linda que tiene fondos en madera vamos a usar el sello Flogger Sorpresa de Micaela Ferrero también este set de sellos que se llama Lentar y estoy entre estos dos troqueles de ola entre este es el anterior colección es más chiquito y el otro es el nuevo troquel de ola vamos a ver cuál de los dos me termina gustando más para hacer esta tarjeta y vamos a usar este estos troqueles de la ufan que vinieron en la bolsita de regalo del paper fest vamos a estrenarlos porque no los tenía y vamos a utilizar esto que compré en el michaels que salían nada y creo que acá también se consiguen así chiquitos son como pomponcitos y vamos a utilizarlo para hacer esta tarjeta esta base la está este papel lo vamos a cortar a la medida exacta para esta tarjeta yo siempre no me gusta decir la medida exacta esto porque depende su tarjeta y es un cuarto de pulgada menos de cada lado para que puedan para que se pueda anotar el fondo de la tarjeta y nuestro papel como que resalta más y se ve un borde citó de la base de la tarjeta vamos a medirlo en mi caso es cinco y medio por cinco y medio así que vamos a cortar en cinco un cuarto por cinco un cuarto esos pomponcitos que les mostré creo que acá también los he visto en donde venden para hacer aros pulseras en eso donde compran mostacillas y lentejuelas ahí pueden encontrarlos yo los he visto de varios colores bien ahí queda perfecto me gusta cómo se ve el fondo de esa tarjeta y es una tarjeta hecha para ella muy especial obviamente y es más con colores masculinos digamos no es tanto rosa y vamos a utilizar estos troqueles que los vamos a cortar vienen siempre unidos así los troqueles y con unas pinzas lo vamos a cortar para poder utilizar yo voy a usar la segunda medida de los cuadrados para hacerle una ventanita a mí a mi tarjeta vi un modelo así con esa con estos pomponcitos en creativa y yo no recuerdo bien la tienda y tampoco recuerdo bien cómo la tarjeta así que me llamó muchísimo la atención vamos a mejorar los bordes del papel y vamos a troquelarle esta ventanita para hacer que se vea nuestro flogger del del sello parece que este troquel de hola me gusta mucho más así que es el que vamos a usar finalmente vamos a agarrar del sello alentar la palabra amor y vamos a usar la frase y el sellito de flogger del set de sellos flogger sorpresa vamos a poner la frase te extraño mucho y después vamos a estampar en otro lado la hace mucho que quería utilizar estos sets fíjense en cómo todos combinan realmente me encanta ahora vamos a troquelar nuestra nuestro papel y le voy a dar dimensión sí para poder pegar esto se voy a usar dos planchas de goma eva cortadas a la misma medida que el papel le puse dos porque éste a goma eva blanca es finita si ustedes tienen la más gruesa pueden ponerle solo una y vamos a troquelar todo junto para no tener que andar después calculando dónde dónde va el troquel acá fíjense en que troquelé el cuadradito lo pasé por la big shot no lo muestro para no hacer más largo el vídeo y se troquelaron las tres capas y se troquelaron las tres capas siempre tengan en cuenta que cuando troquelan goma eva en la big shot y la pasan por la máquina la aplasta un poquito y además la estira al aplastarse se estira entonces acá como ven hoy me queda justo y ahora sobresale un poquito pero no se preocupen que con la tijera se puede arreglar todo vamos a utilizar este pegamento el takiglue realmente me estoy volviendo medio fan de este pegamento porque pega instantáneamente muy bien no se nota o sea si te manchadas o algo manchas la hoja lo limpias y queda transparente no se nota creo que bien en la piscera o vi unos pomitos más chiquitos así que voy a tratar de conseguirlos y decirles qué tal pero es muy buen pegamento pega muy bien la goma eva en papel goma eva con goma eva porque las dos capas también las pegué con este pegamento y también pega bien la goma eva en el papel ahora cuando lo pegue a la base de la tarjeta azul van a ver que queda realmente espectacular vamos a como les decía en prolijar los bordes de la goma eva que al pasarlo por la big shot se expandió un poquito entonces sobresale así que lo troquelamos yo la goma eva para cortarla en esta medida la corté con la misma guillotina que corto el papel así que la goma eva también pueden usar un cúter también una trincheta les queda perfectita seguimos emparejando los bordes de nuestra tarjeta también pueden usar esa cinta bifaz que tiene relieve y ponerlo solo en los bordes pero en este caso yo quería que mi cuadradito tenga dimensión porque ahora van a ver lo que hago con los pomponcitos de colores como vieron al inicio de nuestra tarjeta están como tapando el flore como si estuvieran un tipo un pelotero vieron esos donde los niños juegan que hay lleno de pelotitas bueno, algo así era la tarjeta que vi en Creativation cuando vi esos pomponcitos no pude evitar no comprarlos además eran muy muy baratos ahí más o menos vamos diseñando nuestra tarjeta sin pegar y sin todavía sellar tenemos que ver que diseño le vamos a dar ahora voy a agarrar un bloque acrílico y vamos a estampar con una tinta negra estas dos palabras amor y te extraño mucho con la tinta memento pueden usar cualquier tinta negra a algunos les gusta más la Versafine o alguna otra también las de la UFAN son muy buenas yo tenía a mano memento así que voy a utilizar esta el troquelola lo troquelé también en la máquina Big Shot con una cartulina negra y lo troquelé dos veces y los pegué eso también le da un poco más de realce a las palabritas si lo ponen una vez sola también queda bastante bien fíjense en que la tinta esté bien impregnando el sello para que cuando lo estampen quede bien yo si no estoy muy segura y eso utilizo la herramienta de estampado como la Misti o la que tengo yo que es otra marca quedó perfecto vamos ahora el hola lo voy a pegar también con el taquiglue también vienen unas lapiceras que sirven para pegar estos troqueles de palabritas que son a veces medias intrincadas pero el taquiglue bien y si me ensucio las manos y eso me limpio enseguida no pasa nada lo que más nos importa de estampar este sellito es la carita de Flogger porque es lo único que se va a ver en la ventanita que hice en la tarjeta pero vamos a agarrar un pedacito de recorte de papel para pegarlo por el fondo de esta abertura que hicimos en la tarjeta vamos a estampar con la misma tinta Memento si ustedes quisieran usar Copics para pintar a Blogger a Flogger perdón con esta tinta Memento podrían pintar con los Copics o algún marcador al alcohol vamos a recortar no lo voy a hacer muy prolijo porque fíjense que va pegado por detrás y ya les digo lo único que me interesa que se da es la carita lo demás va a quedar tapado con esos pomponcitos de colores para los pomponcitos también pueden usar un patrón hacerlos de colores, arcoiris, no sé a mí se me ocurrió hacerlo enlazar y me pareció que quedaban lindos la verdad que son muy lindos y voy a usarlos para otros proyectos también vamos a pegar por detrás de nuestra ventanita a Flogger si nuestra base de tarjeta hubiese sido blanca directamente podría haberse estampado ahí el sello pero en este caso no es azul así que vamos a pegar a Flogger por detrás de esta ventanita vamos a pintar un poquito yo voy a usar mis Prismacolor son unos colores acuarelables muy suaves como Flogger es blanquito va, pocas veces dura blanquito en realidad vive embarrado, lleno de pasto vamos a pintar la lengüita y eso solo voy a hacer solo unas sombras porque ya les digo va a estar todo tapado con los pomponcitos ya van a ver vamos a usar los chiquitos y los grandes son muy lindos me encantan además me gusta el tema de que la tarjeta tenga como otra textura y los vamos a pegar con el taquiglue también y van a ver que no se despegan para nada ven que vienen varios de un color pensé hacerlos de un solo color o algo así pero me gusta que sean de todos los colores así que vamos a poner el pegamento taquiglue más o menos en buena cantidad para que puedan pegarse estos pomponcitos y los vamos acomodando para que ocupen toda la ventanita alrededor de la cara tal vez ponga de los más chiquititos para que se note más la cara pero después es simplemente colocarlos al azar vamos a hacerlo rápidamente para que no no ocupe tanto tiempo esto es random así que vamos a poner el pegamento taquiglue vamos a poner el pegamento taquiglue vamos a poner el pegamento taquiglue acá voy a hacerle una forma de corazón la ven y el resto de los espacios los voy rellenando con las bolitas más grandes ahí terminamos de colocar todas las pelotitas en esta ventanita y se ve solo la cara de este vlogger simpático así que ahora lo que vamos a pegar es el troquelola vamos a ponerle taquiglue ya ven si me chastro un poco los dedos no pasa nada le ponemos pegamento a la palabrita y lo pegamos fíjense acá se me manchó lo limpié y no se nota eso me encanta este pegamento vieron que si se pasan con la plasticola o con la silicona y eso les queda un brillo y medio que se arruina el proyecto pero no me paso con este con este pegamento tampoco con el tombo ese chiquitito blanco y verde también bueno ahora con el mismo pegamento ven ahí como queda el relieve de las bolitas me encanta si no hubiésemos hecho la ventanita con la goma eva con espesor las bolitas hubiesen sobresalido aún más y si uno lo pone en un sobre o algo corre el riesgo de que se empiecen a dañar a despegar vamos a poner taquiglue todo el alrededor bien en los bordes para que no se despegue y lo colocamos en la base de nuestra tarjeta la tarjeta es bastante simple se usaron varios productos y ustedes pueden ir modificándolos como quieran y estos sellos y troqueles realmente le dan el toque especial para estas tarjetas dedicadas especialmente este es el proyecto que teníamos para hoy para el equipo de diseño de Micaela Ferrero en la cajita de descripción le dejo todos los productos para que puedan adquirirlos y bueno esta es el la tarjeta que teníamos para hoy espero que les guste el video denle un dedito para arriba suscríbanse compartanlo y que tengan un excelente día hasta la próxima